Ya, con este poder notarial, amigo David, te puede ir un ratito a la cresta. Firmo yo. Nunca más, señor David. Bienvenido a su canal Cultura y Paranormal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro El Socio. Cómo hacer buenos negocios. El libro El Socio inicia con una frase y también termina con la misma. Los únicos seres reales son los que nunca han existido. Y si el novelista es bastante vil para copiar sus personajes de la vida, por lo menos debiera fingirnos que son creaciones suyas en vez de jactarse de la copia. Esta es una frase de Oscar Wilde. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro El Socio. Un libro que tiene aproximadamente 130 páginas, pero que es una sátira. La historia es enamorada y al mismo tiempo es una especie de historia bastante divertida en el cual se enmarcan dos personajes principales. El primero que es Julián Pardo, el personaje principal que encuentra la historia. Julián Pardo es un corredor de propiedades, en el cual la vida no le sonríe muy bien, pero de alguna manera logra obtener una especie de herencia, de mucho dinero, pero que resulta mantener escondido de su familia para tratar de jugar en el mundo bursátil. También otro personaje muy importante es el nombre de Walter Davis, quien es una especie de ficción creada por el amigo Julián Pardo, una especie de, ¿cómo puedo decir?, un alter ego de él, o una especie de pseudónimo para poder trabajar en el mundo bursátil. ¿Por qué? Porque simplemente Julián Pardo era un miserable y el nombre de Walter Davis le daba cierto estatus. Vamos a iniciar entonces con el resumen, o esta sección que tomé de la revista, de la página de lectura, en el cual va a estar allí abajo en la descripción, por favor. Dice, En 1929 se publicó por primera vez esta novela de Genaro Prieto, quien vivió del 1889 hasta el 1946, de la cual se han realizado varias ediciones. Para la crítica especializada, se trataría una de las más inteligentes y originales de la narrativa nacional, es decir, de Chile, es un chileno. Su argumento se centra en un corredor de propiedades que, en su pan de salir de la mediocridad económica, crea un ente ficticio que le permite desenvolverse en los negocios bursátiles. El socio ha tenido seis adaptaciones internacionales al cine. Uno sería The Mysterious Mr. Davis, realizada en Inglaterra por Claude Aung San Lara en 1936. El segundo sería Il Socio Invisible, en 1939. También está la versión de Consultaré a Mr. Brown en España de 1946. El socio de México, 1946. Y la versión francesa de 1950 de nombre La Socie, protagonizada por Michael Serraul. Para mí, El Socio es una especie de novela en la cual narra dos tipos de ideas. Uno, qué tal si una persona puede salir de la mediocridad a través de negocios, a través de lo que es el mundo bursátil. Y otro es la idea de una persona que no tiene ningún renombre porque simplemente es una persona cualquiera. Acá, en esta misma página, hay un comentario que voy a estar pegando por aquí en el video. Dice, La opinión de Vallejos respecto al socio, publicado el 22 de septiembre de 2014, poniéndole una nota de 7.5. Buena novela, quizás con un inicio débil, el cual es así, tiene un inicio bastante débil, ya que se lo intenta primero poner en el contexto de Julián, quien vivía en un tipo de clase media. Ya que se debe tener un conocimiento previo sobre el mundo de la bolsa, en ese entonces. Y no se puede hacer muy pesado y enredado. Es una buena crítica a la sociedad chilena, la cual está sumida en el consumismo hasta el día de hoy. Una enfermedad social que parece no tener fin. El dinero puede ser beneficioso siempre y cuando se trate con cuidado, pero si no es así, te puede llevar a la locura, como lo que sucede al protagonista. Genaro Pietro logra reflejar de muy buena manera este fenómeno social que destruye poco a poco a cientos de hogares chilenos. Muy recomendable. El argumento, o mejor dicho, la historia de este socio es bastante entretenida, porque imagínense ustedes en un mundo burocrático donde yo ocupo un seudónimo y prácticamente el dinero se esfuma de las manos. Entonces el protagonista, y aquí la historia cuenta de tal, está en un problema y otro intentando solucionar para poder recuperar su dinero, ya que su dinero lo invirtió bajo un nombre de otra persona, quien era su socio. ¿Qué motiva a este protagonista a tener un socio? Pues simple, ya que todos sus compañeros que eran de alta clase o que tenían ciertas características de negocio, solían decir, no, lo tengo de consultar con mi socio, deja hablarlo con mi socio, está interesante tu oferta, pero debo consultarlo con mi socio. Por lo cual, de repente, a este tipo le dice, oye, todos tienen un socio, pero yo no. Me crearé uno. Y allí comienza una tragedia para él mismo. El final, no lo puedo decir simplemente, pero es una forma muy interesante de terminar todo esto. Pues... Gracias. 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 Gracias.